hola amigos cómo están vamos a explicar en breves palabras cómo acceder desde tu móvil al aula virtual de chevere.org es muy sencillo entonces vamos a explicarlo por favor van a hacer clic aquí en donde donde pongo yo la mano y se va a desplegar un menú una vez desplegado el menú de las páginas de chevres te vas a ir aquí grupos en grupos buscamos la palabra y comer 60 le damos clic al grupo te va a salir un mensaje que dice que este grupo requiere pedir acceso escribes unas palabras y dejas tu nombre para requerir acceso ya está te saldrá este mensaje que esperando aprobación y una vez aceptada tu membresía ya podrás acceder a todo el material que nosotros tenemos dentro de chevere.org para ti a través de whatsapp te lo podemos enviar a través del link de whatsapp oa través de correo electrónico muchas gracias por tu atención y te veremos próximamente chevere.org formación online